En las oficinas cantonales del Patronato Nacional de la Infancia se está llevando a cabo el taller Educa con Cariño. Este es coordinado por la Asociación de Mujeres Generaleñas que lo brindará todos los miércoles de mayo. Bueno, estos son unos tallercitos que lo que pretenden es dar herramientas asertivas para la educación de los hijos, quitando por completo el maltrato físico, ¿verdad? A nosotros nadie nos ha enseñado cómo ser madres y padres, ¿verdad? Entonces a veces hemos cometido errores que al final pueden traer consecuencias graves en el desarrollo de los niños y las niñas. Entonces este taller lo que pretende es eso, dar herramientas buenas, asertivas, correctas para poder disciplinar a los hijos, porque la idea no es alcahuetear, ¿verdad? Sino criarlos con amor y dentro de los valores costarricenses. Tanto las madres como padres participantes indicaron que esta es una manera de aprender a tratar mejor a sus hijos. Unas 30 personas se hacen presente. Decidí acompañar a mi señora, tenemos una niña de 7 años y siempre es bueno, siempre es bueno estar recibiendo información fresca de cómo atenderlos, ¿no? Bueno, estaba viendo la reflexión y es muy bonita y pues en mi caso yo siempre he dicho que uno de todo hijo aprende porque yo tengo tres hijos adultos y todos son distintos. Con cada hijo hay que ser un diferente papá. Ahora tengo una niña y es súper, súper diferente y es muy interesante en realidad el hecho de venir a aprender, ¿no? Bueno, me parece súper importante, ¿verdad? De todos aquí estamos aprendiendo. Siempre es útil, ¿verdad? Tener herramientas, tener cosas nuevas. ¿Qué ha aprendido? Bueno, ha aprendido muchísimas cosas. Más que nada paciencia, ¿verdad? Amor. Cómo tratar a sus hijos de la manera que uno quiere que a uno lo traten. El tema de violencia se da de muchas formas, lo explicaban acá. Sí, sí, sí. ¿Cómo va a poner a aplicar todo esto ahora en casa? Bueno, por mi caso, ¿verdad? En especial. Es un tema bastante delicado, pero me parece que el primer paso que tiene que dar uno es no tener violencia alrededor de ningún tipo. Ya se cerró el cupo para este taller, pero en agosto esperan realizar otro. Hay 30 personas aproximadamente en este taller, incluidos padres y madres. Es abierto a cualquier, ¿verdad? A cualquier cuidador, padre, madre o encargado. ¿Ese taller se va a realizar todos los siguientes miércoles todavía hay gente que puede participar? Lamentablemente no. Ya los que están hoy, ¿verdad? Son los que siguen porque es un taller que tiene un proceso. Entonces, los que empiezan no terminan. Sin embargo, en agosto vamos a dar otro y es igual abierto a todo público. Con los talleres esperan que los padres de familia comprendan a sus hijos y los traten mejor.